Para todos aquellos que han querido en algún momento eliminar las arrugas y esas pequeñas líneas de expresión y se han querido aplicar toxina botulínica, existe en el mercado una amplia gama de marcas. Quédate en el vídeo del día de hoy y te voy a explicar algunas diferencias entre una y otra. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Andrés Calleja, soy cirujano plástico, estético y reconstructivo certificado por la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica. Y el día de hoy en este vídeo quiero platicar con ustedes sobre algunas diferencias entre dos marcas principalmente de toxina botulínica. Recuerden que para empezar la toxina botulínica es un medicamento que nos ayuda a relajar los músculos de la expresión facial y esto obviamente se utiliza para que las personas que tienen esas arruguitas, líneas de expresión o que por ejemplo fruncen mucho el entrecejo, que al levantar las cejas se les hacen arrugas o que tenemos las patitas de gallo muy marcadas, se puede utilizar toxina botulínica para relajar el músculo y evitar esas arrugas. La toxina botulínica también sirve como un preventivo. Si nosotros durante muchos años estamos constantemente generando una arruga, por ejemplo la del entrecejo y cada rato estamos arrugando el entrecejo, después de algunos años vamos a provocar líneas muy marcadas que ya ni con toxina botulínica se van a quitar y tendríamos que echar mano de algunas otras cosas para eliminarlas como el ácido hialurónico o incluso alguna cirugía. Entonces es muy importante la aplicación de toxina botulínica, tanto para corregir arrugas como para prevenir arrugas a largo plazo. Pero, ¿qué pasa cuando tú vas al médico y te ofrecen diferentes marcas? Realmente los pacientes no saben cuál es la diferencia entre una marca y otra. El día de hoy vamos a hablar solamente de estas dos marcas y la diferencia entre ellas porque en general son las dos marcas que más se aplican y que más número de médicos aplican a nivel de la consulta privada, tanto cirujanos plásticos, dermatólogos, médicos estéticos y todo el personal de salud que aplica toxina botulínica. Y bien, vamos a comenzar entonces por las diferencias entre Botox como marca y Xiumin. Estos dos productos sirven para lo mismo, son toxina botulínica, pero tienen muchas diferencias desde su forma de fabricación, cómo lo podemos conservar, el tiempo de duración, etcétera, etcétera. Ahorita lo vamos a desglosar. Estas dos marcas, principalmente, como les comenté al inicio del video, las vamos a mencionar porque a nivel global son las que más se utilizan como toxina botulínica. El efecto de las dos o el efecto final es el mismo, es relajar los músculos de la expresión facial. Y recuerden, la expresión facial abarca principalmente dos áreas, que es la zona del antifaz y la zona secundaria de la cara. En la zona del antifaz abarcamos el músculo frontal, que es el de la frente cuando elevamos las cejas, los músculos corrugadores y procerus, que es el entrecejo cuando hacemos esto, los músculos orbiculares de los ojos, que son las famosas patas de gallo, y la zona secundaria, que es la segunda parte de la cara o la zona inferior. Estamos hablando del músculo orbicular del labio superior, que genera lo que la gente conoce como código de barras, y el orbicular inferior, que también genera el código de barras, y los músculos de la región de la comisura labial inferior, que hace unas líneas que se conocen como líneas de marioneta. También se puede utilizar la toxina botulínica para los músculos del cuello, que es el platisma, y eliminar las líneas del cuello. Entonces, en términos generales, tanto Botox como Shomin no sirven para lo mismo, se aplica para relajar los músculos de la expresión facial. Sirven tanto para la región del antifaz, como la región secundaria del rostro, la zona inferior y el cuello. Pero tienen algunas diferencias. La primera diferencia que vamos a mencionar es sobre la fabricación. En el caso de Botox, la toxina botulínica que se hace para esta marca, para marca Botox, tiene diferentes tipos de proteínas con las que se fabrica. Estas proteínas son esenciales para su formación. Al final, recuerden que la toxina botulínica es una exotoxina que viene de una bacteria que existe en el medio ambiente, que es Clostridium botulinum, y que provoca enfermedades muy importantes. Pero a dosis muy bajas, como las que se utiliza para la aplicación de las líneas de expresión, no tiene un efecto de ningún tipo de enfermedad. Pero para poderlo producir, para poderlo sacar de la bacteria y producirlo de forma artificial y llevarlo hasta nuestros medios para poderlo aplicar, se tiene que procesar por medio de unas proteínas. Y aquí viene la principal diferencia, que en el caso de Botox, esas proteínas pueden generar algunos tipos de reacciones en algunos pacientes. ¿Cómo qué tipo de reacción? Reacciones como tipo gripa. En algunos pacientes se ha visto que pueden presentar reacciones tipo coriza. ¿Qué es eso? Flujo nasal, estornudos, lagrimeo, incluso puede aparecer en algunos pacientes algunas pequeñas lesiones como vesículas que se quitan en dos o tres días. Pero esa es una diferencia muy importante. En el caso de Xomin, esta toxina botulínica la procesan de una manera diferente y no necesitan esas proteínas. Por lo tanto, después de la aplicación, no vas a tener ningún tipo de esos efectos secundarios. Recuerden que las dos son toxinas botulínicas que están aprobadas por la FDA y por COFEPRIS, pero se ha visto que en algunos casos Botox puede producir esos efectos secundarios y en cambio Xomin no los ha presentado. Y a raíz de esto vamos a hablar de la segunda diferencia. Hablando específicamente de la misma proteína, existen algunos pacientes que pueden ser alérgicos a esa proteína. Entonces, se ha visto que pacientes que son alérgicos al huevo, al chocolate o a algunos medicamentos pudieran ser alérgicos a Botox. Hasta ahorita en mi práctica médica nunca he visto a un paciente alérgico a Botox, pero en la literatura y en los artículos sí se menciona. Entonces, es una diferencia importante que vamos a tocar en este video. Pudiera existir la posibilidad de que algún paciente sea alérgico a las proteínas de la toxina botulínica con la que se hace Botox. No estoy hablando que son alérgicos a la toxina botulínica en general, porque es solamente a esas proteínas. Y en el caso de Xomin, como no se fabrica con esas proteínas, pues hasta la fecha no se ha detectado que exista ningún tipo de alergia a la toxina botulínica de Xomin, que esa es una diferencia también sumamente importante. Bueno, ya que supieron un poquito de cómo se hace, cómo se forma cada uno de ellos, tanto Botox como Xomin, Recuerden que ya que nosotros tenemos el vial, se tiene que preparar. Estos viales vienen en polvo, es un liofilizado, y entonces le tenemos que poner solución para prepararlo. Y aquí viene la tercer diferencia, la forma de cómo se va a conservar. Ya que se preparó, necesitamos mantenerlo en refrigeración. Ok, pero antes de la preparación, Botox tiene un rango estricto de temperatura en el que lo debemos de conservar, que va de los 4 a los 10 grados. Si nosotros no salimos de ese rango, las proteínas con las que está hecho se desnaturalizan. Y eso nos va a llevar a que cuando se aplique, no estemos aplicando como tal el medicamento, sino simplemente agua que no va a tener un efecto al músculo. En cambio, Xomin no es necesario que se tenga que mantener en un rango de temperatura. Lo podemos tener a temperatura ambiente solamente hasta que se prepara. Entonces ahí sí, lo tenemos que mantener en refrigeración. Esa es una diferencia sumamente importante, porque si yo tengo las dos marcas, yo tengo Botox y tengo Xomin, y supongamos que se va la luz, Botox se va a echar a perder, se va a desnaturalizar la proteína y ya no vamos a poder aplicarlo. Entonces, si se sale del rango de 4 a 10 grados, ya sea para arriba o que se congele hacia abajo, no nos va a servir de nada aplicar ese medicamento. Y en cambio Xomin lo podemos mantener en una gaveta sin ningún problema, porque no necesita una temperatura específica. El cuarto punto muy importante es el efecto en sí del medicamento. Cuando ya lo preparamos y lo vamos a aplicar a un paciente, hay una pequeña diferencia. Botox es un poco más potente y actúa más rápido. Entonces, normalmente el efecto de Botox, tú lo vas a ver muy rápido, lo vas a ver entre el segundo y el tercer día aproximadamente. En cambio, para notar el efecto de Xomin, tienes que esperar un poco más, más o menos es entre el tercer y quinto día. Y ahí también pasamos al tiempo de duración en cuanto a meses. El tiempo de duración de Xomin es de aproximadamente entre 4 y 6 meses. En cambio, el tiempo de duración de Botox es mayor. Normalmente dura entre 6 y 8 meses, dependiendo de cada paciente. Entonces, si lo pones en una balanza, el tiempo de duración de Botox es un poco mayor, pero tiene sus bemoles. Y la última diferencia que vamos a mencionar en este video sobre Botox y Xomin es el efecto que tiene sobre el paciente. Y aquí hay que ser muy puntuales, porque también el efecto depende de cuántas unidades se aplique. Pero en términos generales, si hablamos del mismo paciente que se aplique en las mismas unidades, el efecto de Botox es un poco más potente y un poco más estirado. Entonces, si tú quieres un efecto más natural, que elimine las arrugas, pero que no te veas estirado, Xomin es una mejor opción. En cambio, si tú quieres un efecto un poco más drástico y que incluso las cejas se suba más o que te veas como con la cara un poquito más tal vez jalada, entonces tendría que ser Botox la mejor opción para ti. Y bueno, ojalá que este video les haya gustado. En realidad, en mi caso particular, yo aplico las dos marcas, dependiendo de lo que el paciente necesite y también de lo que el paciente desee, el efecto final que desee. Entonces, la intención de este video es mostrarles a ustedes cuáles son las diferencias, hablando desde cómo se produce, cómo se conserva, el tiempo de duración, en qué momento tú ya notas el efecto y también el caso de las reacciones alérgicas, que es un punto muy importante. Ojalá que esto les sirva, ojalá que les haya despejado algunas dudas. Si les generé más preguntas, recuerden dejarnos sus preguntas en los comentarios y podemos hacer más videos respondiendo cada una de ellas. Y bueno, por otro lado, síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, TikTok, Instagram y obviamente aquí en YouTube. Se pueden suscribir a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones para que les recuerde y les avise cuando vamos a lanzar nuevos videos. Y bueno, me despido de ustedes desde la Ciudad de México. Yo soy el doctor Andrés Callejas, soy cirujano plástico y nos vemos en los siguientes videos.